Hola amigos y bienvenidos a el segundo episodio de Rusia en busca de la gloria Así lo he llamado por decir algo Bueno, en el capítulo anterior jugamos la fase de grupos que como están viendo quedamos de esta siguiente manera De paso vamos a revisar como quedaron los demás grupos también Bueno, nosotros quedamos en segunda posición ya que estamos manejando a la selección de Rusia Para ver si logramos el tan preciado mundial Bueno, Uruguay clasificó como primera y nosotros como segundo Nos vamos a enfrentar ante Portugal que ya vamos a ver los cruces Se clasificó en este caso Portugal y España En el grupo C se clasificó Dinamarca y Francia En el grupo D se clasificó Argentina e Islandia Se quedó pero hacia afuera el subcampeón Se quedó afuera en fase de grupos Wow El subcampeón en el de Real Madrid Aquí se clasificó Brasil y Serbia Serbia creo que Aquí se clasificó Alemania y Corea del Sur En este caso los alemanes la maldición del campeón no hizo efecto Sin embargo México se quedó ni siquiera a entrar al cuarto partido Aquí clasificaron Inglaterra y Bélgica Y en el grupo H clasificó Polonia y Colombia Que creo que de aquí fue que clasificó Japón Y bueno Japón sí Y clasificó Colombia me parece Porque bueno ahí se lo voy a estar poniendo como el de Real Madrid Así fueron las partes En este caso ahora quiero ver como van a ser los enfrentamientos Fase de un Nación 7 Y estamos así amigos En este caso ya se jugó el Uruguay-España Y se clasificó España Por un total de 2 a 1 Está también Dinamarca-Islandia Que Islandia es el debutante que se va a enfrentar España Luego espera Brasil-Corea Inglaterra-Colombia Luego va Portugal-Rusia Que es nuestro partido Argentina-Francia Uy quiero ver ese partido Bueno no lo voy a poder ver pero quiero saber resultar Luego va Alemania-Servia Y por último Polonia-Bélgica Ese es el camino hacia el campeón de Rusia Y bueno antes de empezar este partido Porque aquí si vamos a jugar no vamos a simular nada Vamos a Bueno te voy a decir Que te invito a que te suscribas al canal de YouTube Que actives la campanita de notificaciones Que le des like al video Y que de ser posible Que lo compartas Ahora si Vamos a empezar con el episodio Y aquí estamos En este caso nos colocan como visitante Así que yo voy a utilizar El uniforme de visitante Claro Porque es la Pacho Carco El uniforme de Portugal Así que visitante Y Portugal de local La formación No gratis 4 semipro Como les dije en el capítulo anterior Voy a estar jugando a 4 minutos Con la dificultad de semipro Ya lo expliqué en el episodio anterior Quería ver la dirección del equipo A ver que salgo Tengo que sacar Voy a buscar lo más top Que tenga el equipo Y bueno Vamos a dejar Tal que así La alineación No toqué mucho Si en caso Creo que apenas 3 jugadores Creo que me vi Y vamos a jugar Contra la selección de Portugal Cabe recalcar De que Vamos Bueno Yo en lo personal Voy a estar poniendo Solo Los momentos Más importantes O los más destacados Del partido No les voy a dejar Todo el partido Porque va a ser Aunque este capítulo Puede ser más corto Ya lo veré Si lo dejo El partido entero O solo Los mejores momentos Pero Ahora Vamos a estar En Moscú En el estadio No sé Ruso Perdón Así que yo lo voy a llamar Luzniki Luzniki Stadion Yo lo voy a llamar así No sé si se pronuncia así Pero bueno Fue inaugurado En el 1956 Con una capacidad De 80.000 personas Portugal Rusia Así que Vamos a darle A jugar El partido de hoy Tiene todos los ingredientes Para ser un partido Memorable De las copas del mundo Esperemos que lo disfruten Y que los equipos No defrauden No cambien de canal No apaguen Esta transmisión De EA Sports Para el partido En el que Portugal Enfrentará Rusia No se levanten Pero ni para buscar agua Que no se puede perder Este mágico partido Desde el Luzniki Stadion Hola, hola ¿Cómo están? Fernando Palomo Junto a Mario Kempes Para nosotros No hay descanso En este mundial Les traemos ahora Los octavos de final De la copa del mundo De Rusia Acá ya saben los equipos Que si pierden No hay perdón Esta clase de partido Quiere se envolver A la realidad Ese sueño tan bonito Que tenía A lo mejor No se puede cumplir Acá están ya Y preparados Listos Para dejarnos Un manjar De fútbol Portugal Contra Rusia Un empate Fuera de casa No es mal resultado Pero este equipo Tenía mejores expectativas A ver si puede cumplirlas hoy Sí No había Juego Bien Este equipo Dos a dos a dos Y arrancamos gente Estamos ya En el partido De los octavos de final Para De hecho En nuestro mundial Aunque El juguero de visitante Podría decirse Que Podría decirse Que estamos jugando En casa La verdad A ver Cabe recalcar De que no he practicado Mucho con Rusia Como veis Pero No, no he practicado nada No he dicho Solo Como les Insistí en el primer episodio Estoy jugando No para Quedar campeón Con todas las elecciones Eso va a ser Mero falso Así que Yo voy a grabar Y con Quien pueda llegar A la victoria Pues va a ser así Momento Gol Y Rusia De momento Se está clasificando A los cuartos De final Increíble Estoy jugando En CB Pro Ya que yo no me considero Un jugador Pro En FIFA Pero Tampoco lo voy a dejar En aficionado Porque es cierto Que es muy Lamentable Porque así Si creería Que ganaría Todos los partidos Cambio en CB Pro Me he medido De que no gano todo Puedo perder En CB Pro Además Está Cristiano Ronaldo Del otro lado Y nos puede dar La sorpresa Así que Aunque ya marquemos El primer gol No hay que confiarse Porque si vieron El partido anterior Que jugué Contra Uruguay Ahí quedamos en parte Jugando Con la misma dificultad Así que Yo voy a hacer Lo mejor que pueda La idea Es que si Quede campeón Pero Vamos a ver si puedo ¡Ulpa! Porque como le repito Vamos a jugar A lo mejor Que alcance Con cada selección En este caso En este caso Estoy manejando a Rusia Y ya veremos Después creo que Voy a seguir Con la segunda selección Del Grupo A En este momento No recuerdo Pero si mi memoria No falla Creo que es Uruguay Increíble Desde tu época Como jugador La verdad No extraño nada Lo que viví Ya lo viví Y ahora me toca Otra etapa Compartir conmigo Me encanta eso Vamos El pase No ¿Cómo fallaste eso? A ver ¿Qué tan mal fue? Uy Apenas Apenas De momento Nos estamos Clasificando A los octavos Perdón A los cuartos A los octavos Ya estamos A ver si no se cae Por decir Que nos estamos Recientando ¿Carte? No, no sé ¿Carte? Uy Qué mal le pegaste Sí, sí, sí Demasiado Uy ¿Qué fue eso? ¿Cartero? Uy No, no, no Buena ¿Quién fue? No lo conozco Pero Me gusta Que tiras así Tres minutos Ya casi se consume Ese último minuto Y terminó No se escucha El pitido Del Del árbitro Porque le he bajado El volumen Al ambiente Del estado Y el de los Comentaristas Si no No nos estuvieran Escuchando a mí De momento Nos estamos Metiendo A cuartos Que creo que Es su mejor Su mejor Puesto De momento Y en Los mundiales Anteriores Que han participado Creo No estoy seguro Eso lo veré En el primer episodio No tenemos a nadie Excesivamente cansado Así que Estamos bien Vamos a continuar Hoy sacamos nosotros Y bueno Aquí vamos a empezar La segunda parte Vamos A ver qué tal nos va Si logramos Aterrar el resultado O hacemos Una super pechofriada A ver Pásala Vamos Eso 2 a 0 Casi no se escucha Por el ambiente Dios Mira Mira Como fue Oh Que buenito Gol Es Mola No hay Que hacer El pechofriado Amigos No hay Que dejar Que no remonten Hay muy malas Experiencias Con remontadas Ok Procurar A ponerme Una tarde entera A aprender Cómo hacer Estos regates De En este juego Claro Porque Solo se hacen Pases filtrados Pases normales Pases fuertes Mecé Algunos botones Uy Casi Pero jugar Experto Como les decía No puedo Pero Se puede aprender No está de más De momento Voy a jugar así Y si veo que Me es necesario Aprender A jugar mejor Pues Lo vamos a hacer Uy Me está pegando Un baile Uy Que feo le pegaste Eh Bueno vamos a sacarlo No sé si juega Como Como defensa Central también Pero Bueno Vamos a sacarlo Que necesita Descanso Me hace Deja la madre Ok Vamos Corre Vamos Ahí No Uy 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 Dos minutos De tiempo extra Pásala Pásala Veamos Si marcamos El 3-0 Marcamos El 3-0 Quiero esquina Y Bueno 2-0 No es más resultado Nos metemos A cuartos De final Bravo Gente Dejamos Dejamos A CR7 Dios Dejamos A CR7 Sin mundial Bueno 3 tiros Un gol No es efectividad Al 100% Pero ahí está Y Vamos a salir Al menú Para ver Contra quién Nos vamos a enfrentar En cuartos Y dejar el capítulo Ahí A ver Contra quién vamos No vean Que es contra Argentina Francia No Argentina Le quitó a Messi El mundial Otra vez Bueno Otra vez No Le quitó el mundial Brasil Inglaterra Alemania Polonia O Se clasificó España En semifinales Brasil España Brasil Ese va a estar bueno Rusia Francia Casi Bueno Los mismos colores En diferente orden Bueno Y vamos a dejar Por aquí El episodio De hoy Nos veremos En el siguiente Capítulo Cuando vamos a enfrentar A la selección De Francia La que en la vida real Quedó campeona De este mundial Podemos dar la sorpresa Y eliminar A Francia Lo veremos En el siguiente episodio Así que no olvides Suscribirte Activa la campanita Dale like Y comparte Gracias Y nos veremos En el siguiente episodio De Rusia Camino Hacia la gloria Hasta la próxima Amigos